Por algunas partes del mundo, sí que es una bendición. Pero ¿quién es ocho del testimonio de dónde inició todo eso? Un día como jovencito doble las rodillas. Me mató a un predicador de televisión a los 12 años. Y me sacó lágrimas a los 12 años de su predicador. Y en caso de mí, sabía ante el rinco del pueblo que había maíz sembrado grandes. Y me metía entre los maíces y lloraba. Y me lloraba y decía, Dios, si yo algún día puedo predicar tu palabra, yo quisiera predicar la palabra a muchas personas. Señor, yo no solo le quisiera predicar a los de mi país. Yo quisiera ser una señora que acudere hoy en la iglesia con la televisión, como le predica la palabra a mucha gente de otros países. Y en ese, en medio de esos maíces blancas de maíz, me maté con 12 años. Y me maté a los días y comencé a llevar. Y si yo tu niño lo dije al Señor, si algún día me traje la oportunidad de predicar tu palabra, yo quisiera predicar la vida en la iglesia. Y me maté a los días y me maté con la iglesia. Cuando uno le sigue a Dios, no propone algo donde quieran que la iglesia. Hay un despedido que me dice, Pastor, ¿qué haces que me diga la verdad en la iglesia? Y yo le digo, hay mucho que recorrer todavía. Pastor, ¿qué me dice? Yo le digo, ¿qué haces que me diga la verdad en la iglesia? Y yo le digo, ¿qué haces que me diga la verdad en la iglesia? ¡Gracias! ¡Gracias!